Hola, continuando con el programa de Neurología de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un servidor, Guillermo Enríquez Coronel, neurólogo, coordinador de la Academia de Neurología de la Benemérita Universidad. En realidad, el día de hoy, con motivo de la contingencia médica y las pláticas que deberían darse en el salón de clases, las estamos dando algunos médicos como el doctor Gustavo González, el doctor Manuel Castillo, que me echan la mano, en dar algunos temas de la segunda parte de Neurología de este módulo. El día de hoy me toca hablarles a ustedes de algo muy común, todo el mundo habla de ello, pero pocos realmente entienden el concepto de lo que significa la enfermedad de Alzheimer. Ustedes pueden ver en la portada, al lado derecho, al doctor Aloysio Alzheimer, que en realidad no era neurólogo, sino era un psiquiatra, que se esperó el gran mérito del doctor Alzheimer, fue esperarse todo el tiempo para que la paciente que está, la fotografía abajo a la derecha, Augusta D., la cual fallece a los 52, 53 años de edad, le hace la autopsia y descubre las características y lo publica de lo que hoy conocemos como enfermedad de Alzheimer. Desde luego existen muchas revistas excelentes como New England, Lancet Neurology, que hablan de la enfermedad de Alzheimer, pero aquí el punto número uno es que debemos de tener el concepto principal. Existe el Alzheimer común que ocurre después de los 65 años, ese es el que todos conocemos con falla de memoria, etc., pero actualmente ya se conocen los conceptos clínicos del Alzheimer temprano, que es el que ocurre antes de los 65 años y que son cosas muy interesantes. Demencia avanzada, debemos todos entender que todo paciente que tiene una demencia avanzada, debemos de buscarle no solamente Alzheimer, sino demencia vascular, con cuerpos de Levy, frontotemporal y, desde luego, Crossfield-Jaco. La verdad de Alzheimer causa el 60% de las demencias en el adulto mayor. Produce una reducción de calidad y expectancia de vida. Aumento del consumo de recursos personales, familiares y del Estado. A nivel mundial, supervalencia es del 6 al 10%. En México, 4% de los adultos mayores padecen algún tipo de demencia. Desde 2001 al 2040, el número de casos se incrementará 343%. Aquí vemos algunas de las características de esta enfermedad. El 95% de la enfermedad de Alzheimer es de aparición tardía, es decir, aquella que ocurre después de los 65 años de edad. Y solamente 5% es la forma precoz, entre los 40 y los 60 años de edad. Y en donde es poligénica. Allí la herencia es muy importante. Sobre todo, es una herencia de tipo dominante a veces. En estos últimos, existen varios familiares de primer grado y en diferentes generaciones con enfermedad de Alzheimer familiar. El 20% de la enfermedad de Alzheimer se explica por mutaciones en tres diferentes genes que producen desequilibrio en la producción y degradación de una substancia que se llama beta-amiloide. Es una proteína central en la enfermedad de Alzheimer. Existe un patrón de herencia autosómico dominante, penetrancia completa a los 60 años de edad. Como en todo, existen genes de la presenilina cromosoma 14-1, gen de la presenilina 2 del cromosoma 1, el tercer gen que codifica a la proteína precursora de amiloide, PPA, en el cromosoma 21. Por eso, los pobres niños que tienen Down, no solamente tienen retraso mental por Down, sino que además tienen demencia posteriormente. Sus mutaciones explican solo el 0.4% de los casos. El gen APOE del brazo largo del cromosoma 19 es el principal factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer tardía. Este codifica la apolipoteína E de almacén, transporta metabolismo lipídico a nivel cerebral y participa en la reparación neuronal y en la exportación del cerebro de beta-amiloide. Hay tres alelos en el APOE, E2, E3, E4 y E6 genotipos posibles. Los heterocigotos E4 tienen un riesgo dos veces mayor de presentar enfermedad de Alzheimer. Riesgo que es 10 veces mayor para los homocigotos E4 con respecto a la población general. El gen para la apolipoproteína J-oclusterina clu del brazo corto del cromosoma 8 tiene un efecto de una orden de magnitud inferior comparado con la APOE E4. Otros genes mutativos incluyen PICAL, ABCA1, EPA1, BINI y CR1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer? ¿Podrían modificar la probabilidad de desarrollarla de manera tardía? Una es la edad avanzada. Cuanto más edad tenemos, mayor probabilidad de Alzheimer existe de la forma tardía. Otros factores que la predisponen o la ayudan a presentarse es tener alguna enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia e incremento en el peso corporal. Aquí vemos algunas características de la enfermedad de Alzheimer. El síndrome metabólico también es un factor de riesgo, sobre todo también personas que tienen frecuentes traumatismos cráneo-encefálicos, como sucede en la encefalopatía pugilística. Factores socioculturales como el no leer, el no tener algún aprendizaje diario, contribuye a la mayor probabilidad de la presentación de enfermedad de Alzheimer. El estilo de vida, esto es fumar, el no hacer ejercicio, el tener estrés, ayuda mucho el ingerir dieta mediterránea y el exceso de alcohol también puede dañar al cerebro. Algunos afirman que el vino de mesa como un factor antioxidante podría ayudar a disminuir la probabilidad de Alzheimer. Lesiones por exceso, acúmulo y agregación anormal de la proteína beta-amiloide, hay las placas seniles a nivel extraneuronal y desde luego la proteína tau, que forma la degeneración neurofibrilar a nivel interneuronal. Aquí estamos viendo estas características. Lesiones por deficiencia, existe en la enfermedad de Alzheimer, una deficiencia en la sinapsis y en las neuronas. La teoría de la cascada amiloidea por mutaciones, su acúmulo induce cambios bioquímicos, histológicos y clínicos en la enfermedad de Alzheimer. El beta-amiloide se origina del metabolismo de una proteína transmembranal llamada proteína precursora de amiloide PPA. Hay tres tipos de proteasas que metabolizan el PPA, la alfa, la beta y la gama secretase. En la enfermedad de Alzheimer, esta proteína precursora se metaboliza por una vía alterna llamada vía amiloidógena o de la beta secretase. En esta PPA es cortada por la alfa secretase, un tipo de integrina, sino por la beta secretase con mayor frecuencia BACE1 a nivel neuronal o la BACE2 a nivel glial. Luego por el complejo gamma secretase, compuesto por la nicastrina, presenilina 1,2, alfa y PEN2, liberando un fragmento extracelular monomérico llamado beta A y uno intracelular AIC. El AIC puede producir apoptosis. Las caspasas lo metabolizan aún más, formando un péptido C31 que es neurotóxico. Sin embargo, el AIC1 también regula la homeostasis del beta-amiloide, pues aumenta la actividad de la nepresenilina, favoreciendo así la degradación del beta-amiloide. Los monómeros de beta-amiloide son fragmentados a meloidógenos de 40 a 42 aminoácidos, liberados al espacio hexacelular. De estos, el BA42 es el más neurotóxico. Aquí podemos ver, más o menos en este ejemplo, lo que les he explicado. El aumento en la producción de radicales libres existe en el Alzheimer, aldeídos tóxicos, estos inhiben enzimas mitocondriales, alteran la cadena de transporte de electrones, hay una reducción de la respiración aerobia y una menor producción de ATP. Hay sobrecarga de calcio citoplásmico e intramitocondrial. Lo anterior agrava más el desequilibrio energético. Hay mayor cantidad de radicales superóxido, peroxido de hidrógeno, óxido nítrico. Eso incrementa más el estrés oxidativo, intra y extra mitocondrial. Lo anterior libera citocromo C, la activación de calcio, la fragmentación del DNA y finalmente la apoptosis. Falla sináptica temprana, reducción en la actividad del sistema gabaérgico, reducción en la recaptura de glutamato que sobrestimula los receptores NMDA y provoca su desensibilización e internacionalización. Hay una reducción de calcio postsináptico, activa las enzimas que ustedes pueden ver. Estas deprimen la transmisión excitatoria y desencadenan patrones aberrantes de actividad de los circuitos neuronales y los desestabiliza. La sobreactivación de la sinasa CDK5 produce una hipersforzorilización de varias moléculas, tau, mestina, PP, CRMP, sinapsina, caderina, MF2. Y esto altera la fase de maduración de la neurogénesis adulta en el giro dentado. Lo anterior altera la plasticidad sináptica, la memoria y el aprendizaje. La activación de la microglia y astroglia con el fin de fagocitar y eliminar a los oligómeros betamiloide, esto conlleva a un aumento en la actividad inflamatoria local debido a liberación de citocinas proinflamatorias y reactantes a la fase aguda. La reducción en la actividad de la neprilicina enzima degradadora de betamiloide que lleva a un mayor acúmulo intracerebral de betamiloide. Hay una reducción en los receptores de insulina del sistema nervioso central involucrados en la plasticidad, aprendizaje, memoria y el aclaramiento de betamiloide y la sobrevida neuronal. Los oligómeros pueden agregarse aún más a manera de depósitos focales de betamiloide fibrilar que forman los núcleos de las placas neuríticas. Estos depósitos parecen ser una forma de secuestrar las formas más nocivas de betamiloide. La periferia de estas placas está formada por la corona de neuritas distróficas con patología neurofibrilar TAU, colesterol, APOE, astrocitos reactivos, microglia activada, alfa-1-antitripsina, alfa-2-microglobulina, interleucina 1 y 6 y componentes tempranos del complemento. Las placas seniles se distribuyen de manera difusa en toda la corteza cerebral. Su densidad y localización se correlaciona poco con las manifestaciones clínicas y la severidad de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué podemos decir de la proteína TAU? El segundo tipo de lesión es por exceso y se debe al acúmulo de la agregación anormal de la proteína TAU. Esta regula el ensamblaje de las subunidades tubulina en microtúbulos. La hiperfosforilación anormal desprende a la misma de la tubulina, ocasionando que los microtúbulos se desensamblen alterando el transporte axonal y los procesos dependientes de energía. Esto conlleva a una disfunción sináptica y neural. Hay déficit en la neurotransmisión y muerte de la neurona, de lo que ocurre con la proteína TAU. La TAU hiperfosforilada se polimeriza en filamentos helicoidales pareados y se acumulan intraneuronal. Se hallan a manera de ovillos neurofibrilares en el cuerpo de la neurona y como fibras tortosas en las dendritas y axones distróficos. El acúmulo de beta-amiloide parece preceder y modular la patología de TAU. La sobreexpresión de GSK3, enzima que reduce la acetilcolina cerebral, dañando la memoria. Se activa la microglia. Hay secreción de mediadores neurotóxicos proinflamatorios a nivel cerebral y aumenta la producción de beta-amiloide al interactuar con la presenilina. La resistencia a la insulina activa a la enzima GSK3D. El daño por exceso conlleva a la pérdida neuronal, atrofia cerebral. Esto inicia en zonas de región temporal interna y después se extiende en zonas de región parital. Hay además falla en los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, gavaérgicos y glutamatérgicos. El cuadro clínico de Alzheimer, hay una fase preclínica que puede durar años y lo conocemos como deterioro cognitivo leve. La demencia Alzheimer como tal, inicial, y la demencia Alzheimer de la fase tardía. ¿Cuál es el cuadro clínico en general de la fase tardía? El paciente empieza con falla de memoria episodica, alteraciones de lenguaje, agnosia, falla en capacidades gestuales, problemas visoespaciales, disfunción ejecutiva, cambios de personalidad, cambios del afecto, se deprime, puede haber psicosis, agitación, agregación, agresión, alteración de conductas elementales, cambios en el tono muscular con rigidez oposicional, signos extra piramidales, reparición de reflejos primitivos, incontinencia urinaria fecal y al final puede haber mutismo. Ayuda mucho para la evaluación del grado de Alzheimer, el Minimental, de 24 a 18 puntos, leve, el moderado de 18 a 10 puntos y cuando es de 0 a 10, bueno, pues es una forma grave. Existe la prueba funcional FAST, Funcional Assessment Stay-in, de Reisberg, divide a la DTA en 7 estadios. Hay tipos de Alzheimer antes de los 65 años, que es lo más interesante. Hay una forma amnésica típica, una forma predominantemente conductual, una forma dis-ejecutiva, una demencia frontotemporal variante conductual, hay la afasia progresiva primaria variante logopénica y lo más importante y nuevo, conocido la atrofia cortical posterior. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa en los criterios NIA-AA publicados en el 2011, estos desplazan a los de los Institutos Nacionales de Salud vigentes en el 84. Hay dos niveles de certeza, probable y posible. Se lianan criterios con fines de investigación. Los biomarcadores son mediciones obtenidas en neuroimagen o líquido cefalorraquídeo que permiten aumentar la certeza diagnóstica clínica de que el síndrome demencial identificado por clínica es consecuencia del proceso fisiopatológico de enfermedad de Alzheimer, aunque ninguno tiene evidencia inequívoca de la enfermedad. Excluyendo a la neuroimagen, los biomarcadores, igual que la búsqueda de genes de susceptibilidad, se usan sólo con fines de investigación. La neuroimagen muestra una atrofia progresiva bilateral precoz de la región temporal mesial, hipocampo, corteza entorrinal, después hay atrofia parietotemporal. Por PET, marcado con 18FDG, muestra un patrón simétrico, característico de un hipometabolismo de la glucosa cerebral en la corteza temporoparietal y del giro singular posterior que se observa más tarde en la corteza prefrontal. Existen marcadores que permiten observar los depósitos de beta-amiloide cerebral en vivo como el complejo OV de Pittsburgh de uso experimental. El SPEC muestra una reducción temprana del flujo sanguíneo cerebral regional a nivel singular posterior, después a nivel temporal interno y después a una hipoperfusión cortical generalizada de predominio parietotemporal. Ahora, el líquido cefalorraquidio de los pacientes con enfermedad de Alzheimer muestra niveles más bajos de beta-amiloide y más elevados de proteína tau. Los valores de corte aún no se han definido y sólo se hace en algunos laboratorios muy especializados y no está estandarizado por lo que en la actualidad carecen de una utilidad clínica. En la revista Continuum de Neurology, el último artículo, la última publicación sobre demencia, un artículo adjunto que todos deberían de leer, se los recomiendo, se llama atrofia cortical posterior. Este es un nuevo concepto. Y la atrofia cortical posterior se ha visto que se presenta en personas de menos de 65 años de edad y que es o puede ser parte de la enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente, sino que también puede ser parte de la demencia con cuerpos de Levy y también puede ser parte de la enfermedad de Karlsruv-Jakko. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, el típico Alzheimer, existe falla ejecutiva, falla verbal en la memoria, en el habla, en el conocimiento, en la acción, en el espacio. En cambio, en la atrofia cortical posterior existen, sobre todo, fallas en la visión. Esto es lo que se observa ahora en personas jóvenes de menos de 65 años de edad. Aquella persona que llega al consultorio con una falla visual, se hace una tomografía o una resonancia magnética y encontramos atrofia en la parte posterior. Entonces, lleva el nombre de atrofia cortical posterior, que finalmente podría ser una forma de Alzheimer de personas jóvenes y con ciertas características singulares clínicamente y no necesariamente falla en la memoria. Existe déficit en la percepción de espacio, puede existir simultagnosia, es de inicio insidioso y déficit en la percepción de objetos. Puede haber acalculia, puede haber limapraxia, o sea, no el miembro kinético, puede haber prosopagnosia, donde el paciente no identifique las caras, puede haber agrafia, puede haber defectos del campo visual homónimo y puede haber agnosia a los dedos. O sea, lo que conocemos como el síndrome de Hartzman, pero también puede presentarse el síndrome de Balint. Existe una memoria más o menos anterograda respetada y puede haber un lenguaje con cierta funcionalidad todavía preservada. Ante lo siguiente puede ser evidente un respeto relativo de la función de la memoria, el respeto del habla, la función ejecutiva, y puede haber también cambios de personalidad y de conducta. La neuroimagen puede mostrar un hipometabolismo, atrofia occipital, y puede realizarse desde luego SPEC, PET, resonancia magnética, y desde luego tomografía computarizada. Hay una forma que se le llama afasia progresiva primaria variante logopénica característica, que puede ser parte de este Alzheimer, es un inicio insidioso, existe una dificultad en encontrar las palabras, hay pausa, circunloquios, finalmente es una afasia no fluente, agramática, y variantes de afasia progresiva primaria semántica. Puede haber errores, puede haber parafasias, es una dificultad en la repetición, y la articulación se encuentra conservada, y hay otra evidencia de disminución de almacenamiento de lo aprendido. Existe, como hemos dicho, en la neuroimagen puede haber una, además, disfunción parietal inferior y temporal posterior izquierda. Esto es lo nuevo que existe en Alzheimer, es decir, en las formas temprana, existe la enfermedad de Alzheimer, amnésica típica, donde es falla predominantemente de memoria, dos, enfermedad de Alzheimer de inicio temprano conductual, básicamente, como su nombre lo indica, daños cognitivos y de conducta, existe la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano disejecutiva, donde, como su nombre lo indica, las funciones ejecutivas de conocimiento van a estar dañadas, y la forma de demencia frontotemporal variante conductual. Esto es nuevo en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues los medicamentos son sintomáticos modestos, los medicamentos no previenen la evolución de la enfermedad, y no modifican la progresión de la neuropatología del Alzheimer. Se utilizan los inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas de los receptores NMDA, y lo que sí podemos ayudar mucho al paciente son tratamientos para la otra situación, que sería depresión antidepresivos, ansiedad tranquilizantes, angustia tranquilizantes, psicosis neurolépticos, y el insomnio hipnóticos. Uno de los importantes artículos en la revista Lancet Neurology, que les recomiendo que revisen, son estos exámenes que se están haciendo, continuamente los investigadores están trabajando en estos proyectos. Lo que ya se sabe es que al paciente podemos darle donepesilo, ribastigmina, galantamina o memantina. Son los estudios que se están haciendo actualmente en Alzheimer, y son estas otras substancias que se están utilizando, investigando, que tienen que ver con las secretasas, etc. En investigación, todas estas substancias, la inmunoterapia, también se está utilizando en investigación, el vapinesumab, también, el solanesumab, también se está utilizando, drogas contra proteína tau, también se están haciendo estudios de investigación, el dabunetide, también se están haciendo investigaciones, nicotinamida, también se están haciendo investigaciones, y también para ayudar a las mitocondrias, también se están estudiando estos, la letrepirdina, en Rusia, conocido como Dinebom, la letrepirdine, actúa, es un débil inhibidor anticolinesterasa, y factores neurotróficos que también se están utilizando en esta enfermedad de Alzheimer. Otros estudios hablan acerca de estas sustancias, de antioxidantes, sobre todo, vitamina E, los omega-3, antioxidantes de vitamina E, que también se han utilizado en la enfermedad de Alzheimer, pero compuestos diversos. Aquí es muy interesante hacer el conocimiento, que existen muchos estudios, y sobre todo en internet están los sitios de estudios, donde se están utilizando, pues desde luego ya, sustancias, memantina, dimebom, antimitocondriales, inmunoterapia, vacunas, factores tróficos, etcétera, etcétera. En la otra revista, en la European Journal Neurology, también existen las guías del tratamiento, y acá es muy interesante, pues nombrar, que sí se están utilizando, adornepestilo, galantamina, y rimastigmina, ¿no? Pero, es también interesante, mostrar que, existen otras sustancias, que, pues no, no tienen efecto benéfico. Estas sustancias, que acabo de mencionar, también tienen efectos colaterales, la aspirina no sería usada, si el paciente, no, no tiene, factores de riesgo, y, y actualmente se sabe, con insuficiente evidencia, o sea, no hay evidencia de, para utilizar agentes, antiinflamatorios, no trópicos, como sería, piracetam, nisergolina, serigilina, estrógenos, pentoxifilina, estatinas, y, el cerebrolicin, en el tratamiento, de enfermedad, de Alzheimer. Estos medicamentos, que acabo de nombrar, no tienen, evidencia, científica, de utilidad, en, en enfermedad, de Alzheimer. Reitero, piracetam, nisergolina, serigilina, estrógenos, pentoxifilina, estatinas, y, cerebrolicin, no tienen, ninguna evidencia, de, utilidad. Eh, lo que sí, estimulación cognitiva, rehabilitación, eso sí, es útil, en estos pacientes, es una terapia, ocupacional. Eh, existen, eh, datos clínicos, en la revista New England, más o menos, ustedes pueden revisar, eh, debemos llevar una vida, con niveles de glucosa, normales, y, existen variantes de Alzheimer, TREM2, ¿no? Eh, muchos artículos, eh, que mencionan, ciertos anticuerpos, monoclonales, el Vapinezumab, ¿no? Eh, y, el Vapinezumab, no, no mejora clínicamente, los resultados, en pacientes con Alzheimer, pero, a pesar de eso, bueno, se están haciendo estudios, con estos pacientes, el, se llama, GAS-STAT, también es, en fase 3, en radio Alzheimer, y, bueno, el futuro dirá, eh, si son útiles o no, actualmente, donepestilo y neumantina, para moderado, se ver Alzheimer, si se está utilizando, eh, estos artículos, podemos verlo en la revista New England, y, en otros artículos, eh, también, también, se están utilizando, eh, sustancias, contra el proceso inflamatorio, terapia antiamiloide, en el futuro, seguramente, habrá algunas sustancias, que destruyan, estas sustancias, antiamiloide, y, las conclusiones serían, que, la verdad, el Alzheimer, es la demencia más frecuente, eh, el DSM-5, actualmente, autoriza a llamarla, demencia, eh, o sea, no es solamente deterioro, cognitivo, eh, neurocognitivo, eh, avanzado, sino también demencia, o sea, el DSM-5, se autoriza a llamarla demencia, eh, debemos buscar causas reversibles, de la demencia, el diagnóstico siempre será clínico, en la mayoría de los casos, y, por exclusión, desde luego, solo hay tratamiento sintomático, de la enfermedad de Alzheimer, hay medicamentos, que ayudan como complemento a depresión, angustia, ansiedad, psicosis, pánico, insomnio, y delirios. El tratamiento de la familia, y el cuidador, es demasiado importante. Muchas gracias.